Baila, 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 baila Baila, 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 baila Una nena si me hacía falta Que me tiera mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale, baby, no seas mala No par de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Muévete, se es purita, chulita como Anita Tú estás viva Viva, manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la nini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero, manina, nini, ya, ya Tráeme tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la nini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Ponte friki, frikitona Tú eres una chapichipadora Ella es bellasquísima, pero no se enamora Mami, chingano, hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice, vente, papi, me la saca Y me da la flor, sakira, guaca, guaca Ella tiene culo bello para flaca La baby flaca Quiero manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la nini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Mami, chingano, guapa, 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 gu ¡Suscríbete al canal!